Muchachos, el caos, el caos ha llegado. Actividades familiares que pueden hacer aquí, rodar. ¿Por qué son así tan crueles? Tengo miedo. Literalmente pueden encontrar acá lo que se quieran imaginar. Estoy emocionada ahora sí de probar el famoso mole paulano. Lleve, lleve. Vamos a encontrar un lugar donde refugiarnos y comer. No solamente está lloviendo normal, sino está cayendo granizada. Vean los puntos blancos en el piso. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Los saludo desde Puebla. Estamos exactamente en los Fuertes de Loreto. Yo venía en camino y dije, no, 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 que es este calor tan brutal. Me merezco una cervecita. La modelo cerveza auténtica mexicana. Necesito uno de esos. Déjenme mostrarles un poquito que por aquí está este bus turístico. Tiene información en inglés y en español. Para que sepan que lo pueden disfrutar. Así cual tipo bus turístico en Nueva York. Ahí lo tienen, señores. Este lugar es muy famoso porque es un parque en donde la gente pues viene aquí a pasar en familia. Pero en vez de tener el tradicional pasto o simplemente concreto, pues se caracteriza por tener todo esto, todo el piso en madera. Qué buena onda. Sin duda alguna es un lugar también hermoso para la vista que tiene. Me encanta. Vamos al día. Actividades familiares que pueden hacer aquí. Y rodar. Ay, qué rico ser niño. Y obviamente como buena turista, si ustedes ven aquí, no se pierden la oportunidad de tomarse la fotito aquí en Puebla. Ustedes se preguntarán por qué este lugar se llama Fuertes de Loreto. Pues justamente al lado de allá, al frente y atrás, van a poder ver los fuertes militares. Esta zona de protección que fue indispensable en la Batalla de Puebla. ¿Se acuerdan? Esa batalla del 5 de mayo contra los franceses. Ganaron la batalla y ayudaron a que los franceses se demoraran y no llegaran a la Ciudad de México. Y pues fueran ustedes los mexicanos victoriosos. Y por eso es que se celebra el famoso 5 de mayo. Así que ahí tienen el dato curioso, señores. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había contado cuando fui a Cholula? Que Cholula es muy famoso también por sus más de 365 iglesias. Y les decía yo que prácticamente tenían una iglesia por cada día del año. Pues déjenme decirles que Puebla se llama Puebla de Los Ángeles. Adivinen por qué. También está relacionada con la religión y con la cantidad de iglesias que hay aquí en este estado. Pues nada más en este parque, desde esta visión que tenemos aquí, podemos ver varias iglesias. Mínimo, mínimo unos 3 o 4 segundos de acá. Entonces, pues claro, recordemos que estos lugares fueron lugares claves en la invasión. Es que no me gusta mucho utilizar la palabra conquista en la invasión de los españoles. Y pues claro, principalmente en cómo imponen también la religión y en la construcción de las iglesias. Entonces, ya empiezo yo a entender también el por qué la mayoría, no todos, obviamente la mayoría de los mexicanos, pues tienen esta gran influencia de la religión católica. No lo sé, tú dime. Y ya empiezo también a entender el por qué de sus fiestas y de sus celebraciones. Es que realmente sí hay demasiadas iglesias acá. Eso me acuerda, por ejemplo, porque la familia del esposo de mi mamá, ellos son de acá, de Puebla. Y la verdad es que sí rinden un gran tributo a las celebraciones católicas. Y ya uno empieza a entender desde la raíz y la cuna, pues la importancia, ¿no? La importancia de sus raíces y de lo que, pues, significó la religión. Ustedes se preguntarán qué planes pueden hacer aquí en los fuertes de Loreto. Pero, pues, uno, venir, disfrutar de la historia, ¿no? Que hay detrás, pero no solo eso. Disfrutar del panorama, de la vista hacia toda Puebla. Disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, comerse alguito tradicional. Tomarse alguito. Venir a relajarse en familia. ¡Ay, qué bonito! Miren, se pueden comer un heladito, se pueden comer unas papitas, una botanita. Y ven también que venden alimento para los patos. Así que si también es una actividad que se deciden hacer, pues, miren, aquí la gente está alimentando a los patitos. Y pasando un rico, agradable momento en familia, señores. Y para que me crean que sí estoy en los fuertes de Loreto, justamente aquí está el letrerito principal. Y me gusta porque dice, museo de la no intervención. O sea, no se aceptan intenciones injerencistas, o sea, intenciones de invadir. Como tiene que ser, señores. Y aquí está justamente las murallas, por así decirlo, del fuerte, que es una base militar para resistir la invasión, señores. Y aquí en la entrada puede encontrar este hermoso y lindo e inofensivo patito por 50 pesos mexicanos. Que no es tan inofensivo porque si tocan estos dos al mismo tiempo les va a dar un toque. Tengo miedo, güey. ¿Por qué son así tan crueles? Tengo miedo, tengo miedo. Según parece, esto opera con electricidad. Bueno, eso es correcto. Se lo pueden poner aquí en el dedo, en el dedo. Ahí. ¡Eso! ¡El resto, el resto, el resto! Se siente re fuerte, muchachos. Inofensivo, pero poderoso. Déjenme contarles que este fuerte inicialmente era una iglesia que después se transformó justamente en este lugar donde se preparaban y resguardaban los militares para defenderse. Esto, de hecho, es un museo. Hoy llegamos muy tardecito porque estábamos previamente en Valkirico. Pero es un museo y, por si quieren saberlo, está abierto de martes a domingo, a sábado, perdón. De martes a sábado y la entrada cuesta 70 pesos. Si quieren también, pueden comprar un permiso de toma de video no profesional que cuesta 50 pesitos. Así que ahí tienen el tab. Me contaron de este lugar que podemos visitar, que se llama El Barrio de los Tapos. Y es un lugar que se caracteriza porque pueden encontrar muchas cosas relacionadas con el arte. El arte en todo su esplendor. Y los artistas que, inclusive, están en la calle haciendo sus pinturas y reflejando el arte en todo su esplendor. De hecho, ya estoy empezando a ver que algunos empiezan a exhibir sus cuadros, pero también me contaron que esta es una zona nocturna donde también es muy chévere venir a hacer plan de noche. Es bellísimo. Vean, por ejemplo, algunos de estos cuadros de los que les cuento. Así que si ustedes están buscando de arte auténtico mexicano, este es el lugar en el que pueden venir a encontrar diferentes cosas que reflejen el arte mexicano, pero que no sean necesariamente cuadros, ¿no? Pueden haber muchas otras. Vamos a explorar, vamos a mirar. Ustedes, al igual que yo, se deben de estar preguntando por qué se llama El Barrio de los Tapos. Esa es una excelente pregunta. Pues sí, efectivamente se llama así porque, como pueden darse cuenta, hay estatuas que reflejan la presencia de los sapos porque resulta y pasa que aquí pasaba el río San Francisco y también se inundaba y pues había, obviamente, mucha función también de los diferentes negocios como las tocinerías, las fábricas, la comida y en general, ¿no? Y allí se aglomeraban. Aquí se aglomeraban los sapos. Es por eso que es famoso este lugar, pues por tener la presencia de los sapos y no solamente las diferentes cuadros o pinturas relacionadas con México, sino también es un mercado de las fulgas en donde van a poder encontrar antigüedad. Así que ya lo saben. Ustedes saben que de los accesorios que yo más uso son los aretitos. Así que yo ya me compré unos. Son un colibrí. Ya me los van a ver por ahí en otro videíto. 100 pesitos, señores, 100 pesitos. Uy, es que la verdad, hay tantas cosas que uno no sabe ni de dónde agarrar. Hay mucho, mucho. Belitas, dulces. Y también hay puestos para comer. Venimos buscando algo de comer. ¡Ay, postres! Como los que ellos tienen, que se ven ricos. Miren. La que ya está antojada. Ya tenemos hambre, ¿no? Ya, bastante. Tenemos hambre. Desde hace rato, pero no. Oigan, pero está bien bonito. Las calles, bien coloridas. No deja de perderse, de comprar. ¡Ay! Solo me he comprado unos aretes. Me demoré un minuto. Vean estas calles. Están coloridas, tan bonitas. Miren, 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 miren. Los colores, los colores. Vamos a ir buscando un lugar para comer. Esto sí me remite pura y llanamente al famoso mercado de las pulgas. Literalmente pueden encontrar acá lo que se quieran imaginar. Desde ropa, joya. Le siento como un estilo mucho más relajado, mucho más hippie. Hay también restaurantes. Manillitas, esculturas, como también en metal, ¿no? Figuras en metal. ¡Ah, es un dentista! Lo del cantinero. Todas las profesiones. ¡Oh, libros! Me gusta que todavía esté la cultura del libro. Por ahí veo a Mafalda. Blusas, rebosos, a la orden. ¡Ah! Estas son las típicas. Estas no son las... Estas son las chinas poblanas o las de Querétaro. Estas son las chinas poblanas. Estaba bonita. ¡Ah! Pero no se ve... No, no se ve en el trébolo. ¡Ah, ya, mirad! ¿Te parecen, no? Los de Querétaro. ¿Ves? Están pareciendo los de Querétaro. No me confundan. No me confundan, niñas. Tú ya habías venido por aquí, ¿no? ¿Yo? Sí. Pero una vez. ¡Oh, mira los cuadros! Del Guasón y de Frida Kahlo. ¿Cuál es? Ah, de Guasón. Ajá. ¡Ay! ¿Qué es eso? Este es un molcajete. ¡Ay, qué tierno! ¡Miren esto! ¡Miren el tamañito de este mini molcajete! Este es el del maíz, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué ternura! Y todo es como en versión miniatura. Este también. ¡Tocita! ¡Súper lindo! Parece de juguete, pero no es de juguete. Es real. Que más hay ropa. ¡Gracias! Sí, ¿verdad? Deberíamos buscar un chalecito. Sombreritos también. ¡Ay! Uy, este es como de artesanías tradicionales mexicanas. ¡Miren! Oh, mira, este está como el de las raíces, ¿no? Sí, el de los cuatro. Como de las raíces mexicanas. A las figuras de atrás. Y este, que está aquí. Es un, este... Ay, ¿cómo se llama? Se me llama su nombre. ¿Como un dios, no? No. Bueno, sí, no. Mira la espera que tengo ahí a la... Muchachos, el caos. El caos ha llegado. Todo el mundo empieza ya a recoger porque estamos en México. Oigan, en México siempre me ha llovido en la tarde. Entonces, es como que en la mañana todo viene y en la tarde fijo, 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 fijo. Sí, llueve. Llueve, llueve. Vamos a encontrar un lugar donde refugiarnos y comer. Vamos a ver. No solamente está lloviendo normal, sino está cayendo granizada. Vean los puntos blancos en el piso. ¿Vean? Aquí justo enfrente de la catedral hay muchos lugares donde se pueden resguardar de la lluvia y comer. Nosotros vamos a elegir un lugar donde podamos comer tic-tac. Eso es lo que la familia quiere y bueno, yo también quiero. Así que vamos a darle. De hecho, ya cambiamos de opinión porque hay mucha fila y espera en el de la pizza. Entonces vinimos a este de comida auténtica. Es como, tiene un estilo así como de personajes americanos. Entonces, ahí, miren, John Lennon. Leyenda. Este es en un segundo piso y se llama La Leyenda. La Leyenda. Aquí vamos. Aquí me encontré a este personaje. Cantinflas. Si ustedes quieren hacer esa llamada que nunca se han atrevido a hacer, este es el momento. ¿Aló? Sí. Una llamada al cielo, por favor. Gracias. Qué triste. No me contestaron aún. Este restaurante tiene un toque muy americano. Vean también quién anda por aquí. Elvis Presley. Y por ahí hay fotitos de Marilyn Monroe. Los de Vero. Bueno, hay de todos los personajes. Ya me ordené un mole poblano. Obviamente, estando en Puebla, pues tiene que ser el mole tradicional que lo voy a probar. Y vamos a empezar con una margarita. Vean esto. Ay, les cuento que este lugar está como tipo bar-restaurante. Así que vamos a probarla. Se ve muy rica. Saludcita. Deliciosa. En este restaurante que se llama La Leyenda también tiene un balcóncito, así que si se quieren venir acá a acomodarse en una mesita al lado del balcón, pues van a poder disfrutar de toda la vista completa del parque, de la capilla principal, que justamente la que vemos aquí atrás. Y también de los turistas en los turistas. Está bien bonito, me gusta. Estoy emocionada ahora sí de probar el famoso mole poblano. A ver si me sabe igual a los demás que he probado o no. Así que vean esto. Se ve muy bueno, se ve muy bueno. Me encanta el toque del ajonjolí. Viene con arrocito. Yo soy amante del arrocito. Me encanta. Yo siento que el mole es de esas cosas que uno ama o no ama. Porque hay personas que les parece raro la combinación del chilito con el chocolate. Entonces es como una mezcla entre el picantito y el chocolate. Pero a mí me encanta. Muy rico. No lo recomiendo, lo recomiendo. Delirio. Tienen idea. De lo que se están perdiendo. Miren el pollito y con pollito. Ya fuimos a comer rico. El mole estaba delicioso. Un poquito más dulce de lo que siempre he probado. Pero realmente muy rico. Y justo aquí al frente, bueno, pues está este parquecito que es la fuente. La catedral. Y acá, atrás de donde yo estoy, el palacio municipal de Puebla. Estamos esperando a ver si podemos ver un show de luces o no. Vamos a esperar. Ya que lo hubo show de luces, me vine por acá que escuché como un desmadre. Hay música así, hay como un show de palacio. Mójate los labios, mi amor. Mójate los labios. Mójate los labios. Diablos, señorita. Salve a tu novio. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Pues, hijos, qué mejor lugar que esta fuente de agua y luces para despedirme de ustedes y definitivamente invitarlos a que vengan a disfrutar de todas las actividades que pueden realizar aquí, en familia, en pareja, solitos, les aseguro que no se van a aburrir. En cada esquina hay una actividad por realizar y pues la verdad es que Puebla de Noche también está hermoso. Así que, mis queridos, espero que hayan disfrutado de este video y que si me quieren apoyar, pues es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar este like, suscríbanse al canal, activen la campanita en todas mis redes sociales. Estoy de la misma manera, como Alexa López Col, mi frase favorita, ha llegado mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana, nos vemos en la próxima, chao pues, mijos. Presentamos la próxima. Hoy en día... 背en los ojos. ¡Muchas yять! ¡Muchas yREEホ�! ¡Muchas y kilituras! ¡Presente! ¡Muchas y shields! ¡Presente los ojos! ¡Presente los ojos! ¡Presente los ojos! ¡Presente los ojos! ¡Suscríbete!